Buenas noches mierdas, nosotros somos hombres y esta canción se llama Abusión La juventud es la humanidad, alegría de la vida, el suor sufrido, el suor suor su corazón ¡Gracias! 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 Este es un tema que habla sobre la puta libertad y se llama insurrección ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!